Bueno, buenos días para todos. El día de ayer realizamos la primera sesión. Tuve un inconveniente con la grabación. Desafortunadamente no está cargando en el repositorio que la estoy colocando. Así que voy a hacer un resumen sobre lo que hicimos en la sesión pasada. Para que lo tengan presente y lo puedan observar en video. Bueno, mi nombre es Freddy García, soy ingeniero de sistemas y estoy encargado del curso. El curso, en este caso, inició el día de ayer. Está nuestra primera sesión. Y la segunda sesión la tenemos el lunes 24. Cada sesión pues tiene un día de por medio para trabajar. El curso finaliza el día 2 de noviembre. Ese día se cierra el curso. Y pues hasta ahí ya terminan nuestras sesiones. El día de por medio pues ya saben que tenemos una sesión a las 2 de la tarde para encontrarnos y para efectivamente pues tratar los temas de cada una de las sesiones que tengamos que corresponden a unidades dentro del curso. Entonces, en este caso, básicamente ese es el horario a las 2 de la tarde, de 2 a 4. Los días que están aquí en este cronograma de color amarillo. Ese es el número de la ficha. El 11 7 28. Y pues los vamos a hacer día de por medio. Sería la clase el 24, el 26, 28, 31. Sería la última clase. Sería entonces el horario que nosotros vamos a manejar. Dentro del correo que nosotros le enviamos. También tenemos este enlace que es el acceso a la plataforma. Este enlace está copiado en el correo de bienvenida. También debe haber un correo donde están inscritos al curso y tienen también este mismo enlace. Entonces, tengan en cuenta que este enlace pues es importante probarlo. Si tienen algún inconveniente, no se les olvide pues avisarme sobre el ingreso a la plataforma y si tienen algún inconveniente con el usuario y la contraseña. El usuario y la contraseña básicamente es el correo que ustedes tienen y la contraseña es el documento que también tienen sin ningún punto, sin ninguna letra. Simplemente los números del documento son los que tienen que ingresar pues como contraseña. Una vez que ingresan van a encontrar una serie de cursos a los cuales están asociados. Aquí si tienen varios, pues les debe aparecer varios cursos. Y aquí en este caso pues me está apareciendo el curso de ustedes. Bien, este es el curso entonces que tenemos nosotros para que lo tengan en cuenta. Estas son las unidades que nosotros tenemos. Esta es la plataforma para que también pues estén presentes en esta plataforma para que miden cuáles son los contenidos en este caso de la plataforma. Bueno, esta es una vista que yo tengo con unas herramientas adicionales, pero aquí sí está la vista que tienen ustedes. Por lo general utilizamos el botón contenido, utilizamos el botón de calificaciones, el botón de contenido porque tenemos estos cinco contenidos que están incluidos en el curso. Y esos cinco contenidos que están incluidos en el curso pues son las unidades que corresponden a lo que vamos a ver durante este recorrido del curso. Bueno. En este caso, todas las unidades que son cinco van a estar separadas. Cada una unidad tiene cuatro partes y esas cuatro partes pues son las que les voy a recomendar que verifiquen. Bien, si van a realizar pues el curso en orden, por supuesto, toca empezar por la parte de ambientación, toca empezar por fundamentación, después apropiación y después demostración. Ese es el recorrido que siempre hacemos y que pues les recordamos que por favor verifiquen para que pues miren si todo este recorrido pues se cumple y no hay ningún problema. Bien, listos, listos, para que lo tengan presente. Bien, en ambientación tenemos una primera parte. En esta parte tenemos una guía de aprendizaje. Las guías de aprendizaje tienen como pues ayuda, digámoslo así, la información que tenemos aquí sobre lo que vamos a ver en cada una de las unidades y cada uno de los temas que aparecen acá. Este también es de apoyo, este también es un documento que ustedes pueden descargar perfectamente. Aquí aparece una nubecita en la parte superior derecha y en esta nubecita pues pueden descargar el documento. Entonces aquí van a descargar ustedes el documento. Es una guía, por supuesto, es un documento descargable que estos pueden guardar el documento también para que lo vean más adelante. La siguiente parte es un foro, conozcámonos, esa es una de las cosas que pues tendemos a evaluar y a realizar cuando tenemos cualquier curso que se esté presentando de forma virtual. La mayoría de los cursos de forma virtual pues tienen un foro, independientemente de cómo se llame, pero ese foro, conozcámonos, pues es el foro que por lo general pues nos permite hacer presentación. Voy a seleccionar el botón que dice ir a debate y miren que aquí hay una opción donde me dice que tenemos cuatro preguntitas y para contestar pues comenzamos con una cadena nueva que es el botón que aparece en la parte inferior. Aquí colocamos el ingreso del asunto, puede ser presentación o puede ser un saludo o el mismo foro conozcámonos y en la parte inferior pues responde las cuatro preguntas que aparecen acá. Cuando terminen, entonces presionan publicar para que el foro pues se envíe acá. Si ustedes ven por aquí hay una presentación de sus compañeros ya realizada, entonces eso es importante que lo prueben para que vean el acceso a la plataforma y esa sería digamos que la primera actividad que hay que realizar. El foro es como la parte de presentación inicial de cada curso. ¿Listos? Lo siguiente sería dentro de esa parte, ya pasaríamos de la ambientación, entraríamos a la parte de fundamentación. En la fundamentación entonces aparece una serie de documentos. Esos documentos también son de apoyo, son documentos que ustedes pueden leer y que por supuesto pueden utilizar el botón de descarga también para descargar esos documentos de apoyo. Aquí contiene información para que lo tengan presente, esa información pues también se puede guardar, se puede tener en otra o fuera del curso, se puede tener también para poderlo leer y observar de pronto algunos elementos que de pronto pues nos pueden estar preguntando en las evaluaciones. Esa es una de las cosas que pues es importante tener en cuenta, a veces sacan los puntos de las evaluaciones de algunos de los textos que aparece acá de apoyo. Entonces, también tengan en cuenta que esos documentos pues los pueden descargar para apoyarse en su formación. También hay unos videos, estos videos se pueden reproducir directamente con el botón que aparece acá o con la opción de mirar en YouTube que aparece en la parte inferior izquierda. Esa es una forma también de observar los videos de apoyo, hay varios videos de apoyo, estos apoyos tienen pues una característica que es como un botón de play, listo. Sin embargo, pues esos elementos también se pueden correr en la plataforma y se pueden también correr en YouTube por si de pronto quieren ver algún video. Bueno, esa es una forma pues también de colocar documentos de apoyo, por ejemplo, aquí en la presentación hay un video, ya los voy a colocar, regalame un segundo, verifico acá. Agregar el sonido acá, listo. Bueno. Y pues voy a reproducir el video en YouTube para que vean que también se puede reproducir ese video en plataforma. En la plataforma de YouTube propia, ¿no? Usted está buscando una opción para enviar publicidad. Ese no es, ahora sí, este. Cordial saludo a preciados estudiantes. Excel es una hoja de cálculo en la cual podemos organizar información, aplicar fórmulas para obtener resultados rápidamente, crear gráficos, generar más de una hoja en el mismo archivo, entre otros. Es uno de los programas más completos. Puede ser empleado para cualquier tarea, desde hacer un inventario de una empresa hasta llevar a cabo facturas o gestionar todo tipo de operaciones matemáticas. Saber trabajar Excel nos abrirá muchas puertas en el mercado laboral. Es una herramienta que nos permite llevar a cabo un montón de funciones diferentes. Su conocimiento puede ser solicitado como requisito de ingreso a una compañía. Este curso está diseñado para que nuestros estudiantes usen Excel de manera más productiva, eficiente y con confianza. Para ello, el objetivo que planteamos es manipular pequeños volúmenes de información en hojas de cálculo de Microsoft Excel que incorporen la asignación de formatos visuales, uso de fórmulas, ordenamientos, autofiltros y gráficos para la presentación de datos. Para lograr este objetivo, vamos a desarrollar cinco unidades. En la unidad uno, interfaz gráfico de Excel aprenderá a manejar la interfaz gráfica de la hoja de cálculo, las partes de la hoja de cálculo, opciones con libros, opciones con hojas, opciones con rangos y atajos. En la unidad dos, formatos, columnas, filas y opciones de impresión aprenderá a manejar formatos, columnas y filas, formatos visuales, formatos numéricos, formatos personalizados y opciones de impresión. En la unidad tres, fórmulas, funciones y validación de datos aprenderá a manejar fórmulas, funciones, el sí sencillo, búsqueda de datos y validación de datos. En la unidad cuatro, aprenderá a manejar ordenamiento de datos, autofiltros y formatos condicionales. En la unidad cinco, aprenderá a elaborar gráficos con diferentes diseños, analizar sus datos y a realizar estadísticas. Gracias por participar en este espacio de formación con la Corporación de Educación Tecnológica de Corsorsidio. Bienvenidos al curso. Bien, esa era la presentación y a manera de observar que también podemos colocar videos pues fuera en YouTube o igual los podemos reproducir también en la plataforma. Entonces, esa es una forma también de ver también la fundamentación y los videos que encontramos de apoyo. La siguiente parte que encontramos en la unidad es una unidad que me muestra la apropiación y me muestra un documento que tenemos aquí que se llama el taller de la unidad 1. Para ese taller, este taller no va a ser calificado, este taller es de práctica. Esos son los talleres que de pronto estamos realizando en cada una de las sesiones. Y estos talleres pues recuerden que también los pueden descargar. Entonces, aquí hay una opción de descarga para que ustedes pues descarguen el archivo que corresponde. En este caso es un formato de Excel. Por favor, utilicen esa opción de descarga de la nubecita porque pues hay otras opciones de descarga que realmente van a descargar en un formato que no se puede editar. Entonces, por aquí hay unos tres punticos. Esas opciones que aparezcan ahí no las vayan a utilizar. Listo. Básicamente el que descarga es la nubecita que aparece ahí. Entonces, ese es un taller que nosotros realizamos. Puede ser en clase. También le sirve para práctica. Y esa práctica pues les va a permitir en algún momento afianzar sus conocimientos. Entonces, por eso es interesante pues hacer las prácticas para reforzar ese tema. Lo otro sería al final la demostración. La demostración es una evaluación. Esa evaluación, por supuesto, corresponde a las notas que nosotros sacamos en el curso. Entonces, es importante tener esa presentación de esa evaluación al finalizar el curso. Si hacemos cuentas. Tenemos entonces cinco unidades. Esas cinco unidades pues las vamos a representar en cinco evaluaciones o vamos a sacar cinco evaluaciones. Vamos a tener esas mismas cinco sesiones. Entonces, nos toca pues programar esos días que tenemos de sesiones junto con la presentación de nuestras evaluaciones que tenemos acá. Entonces, no se les olvida hacer ese cálculo. Pues ustedes plantearán su organización personal. Ya que todos pues pueden estar manejando horarios diferentes. Entonces, la idea es que aprovechen pues ese tiempo, incluso que aprovechen los fines de semana que tenemos, que tenemos dos fines de semana intermedios. Entonces, esos fines de semana. Pues hay que tenerlos en cuenta para esa presentación, ¿no? Digamos que esos son adicionales, pero pues bueno, hay que programarnos también para adelantar las actividades que tengamos pendientes si es necesario. Entonces, esta evaluación hay que tenerla en cuenta. Estas son las notas, como les decía. Para ingresar ahí, ingresan a la opción de cuestionario. Y se encuentran pues que tenemos varios intentos permitidos, en este caso dos. Y un tiempo pues bastante largo para presentar las evaluaciones, que por lo general son diez preguntas. Entonces, esas diez preguntas pues también las tienen ustedes disponibles durante esas dos horas. Y las pueden pues estudiar primero que todo. Esa es la recomendación que siempre les hago. Primero estudien. Eh... Ese tipo de actividades. Estudien los temas de la unidad. No vayan a presentar las cosas sin haber estudiado, porque a veces pues nos vamos a presentar la evaluación y pues perdemos un intento porque de pronto contestamos mal. Una vez que terminen, hay un botón para ustedes que se llama comenzar cuestionario. Perdón, para iniciar. A mí sí no me aparece porque yo no puedo presentar esas evaluaciones. Entonces, a ustedes sí les va a aparecer esa opción de comenzar cuestionario. Y lo presentan pues, y por supuesto envían las respuestas al final. Por favor, no lo vayan a dejar, digamos, en veremos en medio contestar, porque pues no se calificaría automáticamente. O sea, es una ventaja que esto se califica pues también automáticamente. Bien. Estos serían los puntos entonces que hay que recorrer en cada una de las unidades. Igual yo se los voy a estar recordando a medida que vamos avanzando en las sesiones. Y para que lo tengan en cuenta, pues esos cuatro grupitos son muy importantes que ustedes lo recorran. Que se familiaricen con esos cuatro puntos y empiecen a verificar pues qué es lo que hay en la plataforma. ¿Listos? Bueno, esa sería entonces la forma de recorrer la plataforma que vamos a utilizar de aquí en adelante para nuestro curso. Bueno, en este caso, también les había contado. Voy aquí a abrir por ejemplo la carpeta donde organizo la información de ustedes. Por lo general, yo creo carpetas en cada una de las unidades. Y aquí pues podemos descargar los documentos que tenemos en la plataforma. O de pronto generar pues nuevos documentos. En este caso aquí hay un nuevo documento. Yo puedo generar un nuevo documento con clic derecho. Nuevo. Y aquí hay una opción que me muestra que yo puedo generar hojas de cálculo de Microsoft Excel. Esa es una forma de generar un archivo nuevo en Excel para que lo tengan en cuenta. Aquí lo puedo generar, por supuesto. Y me va a permitir colocarle un nombre. Y este ya es un archivo que puedo abrir con la aplicación Excel. ¿Listo? Esa aplicación Excel, como el nombre que lo indica acá, es de una empresa que se llama Microsoft. Microsoft, la cual pues tiene bastantes cosas adicionales. No es que esto sea lo único que nosotros tenemos. Microsoft tiene pues muchos productos y entre ellos pues tiene una suite ofimática. Y esa suite ofimática pues tiene muchas aplicaciones. Si ustedes ven aquí hay un nombre que es Office. Esa es la suite ofimática. Hay muchos ámbitos para esta. Nosotros por lo general cuando estamos en empresa pues tenemos una versión que se llama la Microsoft 365. Esa es como la más difundida en las empresas. Y esa pues tiene varios elementos que se pueden contratar. Aunque también pues tenemos versiones para las casas, ¿no? Que también pues tienen varias aplicaciones. Dentro de ellas pues está Excel, que es la que vamos a ver. No es la única. Bueno, aquí están los precios básicamente de cuánto cuesta. Tener una suscripción mensual, aunque también se puede, digamos, hacer un negocio empresarial y tenerlo pues con un compromiso mucho más largo, con un contrato mucho más largo. Y ellos pues directamente pues pagan las empresas por obtener estos productos. Las aplicaciones pues son varias. Por aquí aparece el lado izquierdo que tiene una aplicación de presentaciones que se llama PowerPoint. Una que se llama Word para hacer documentos. Otra que es Excel, que es la que vamos a manejar. Y bueno, hay otras bastante útiles, por ejemplo, para manejar correo, para manejar información compartida. Bueno, para almacenar también dentro de esos suites de ofimática. Entonces, estas también pues son importantes. Muchas veces nosotros utilizamos nuestros correos empresariales y también tenemos la opción de las aplicaciones que están asociadas al correo. Aquí, si ustedes se dan cuenta, también tenemos Excel para trabajar. Entonces, como aquí tenemos Excel para trabajar, podríamos ejecutar Excel desde el correo. En este caso, desde el correo que está asociado a la empresa Microsoft. Y si es el convenio, pues entonces el correo es de Outlook y nos permite pues acceder a esas herramientas que estén asociadas. ¿Listo? Por lo general, los correos empresariales pues tienen esas opciones adicionales. Podríamos correrlo en línea, pero pues por aquí les voy a mostrar cómo es el correo, el Excel en línea. Es una interfaz bastante parecida a la que se puede instalar, donde yo puedo generar un libro nuevo. Y por supuesto, aquí ya empiezo a generar todos los datos que tienen que ver con esa hoja de cálculo. Es muy parecida a la que nosotros vamos a tener en funcionamiento. Voy a mirar por aquí una hoja nueva. Si ustedes se dan cuenta, las interfaces son muy similares. La que se corre a través del correo y la que en la parte inferior, la que está descargada en el computador. La que me permite abrir esa interfaz. Las opciones son muy similares, solo que pues puede ser que algunas de las opciones que están en el correo electrónico pues no sean tan fáciles de acceder. O tengamos más opciones, por supuesto, en la versión que tenemos instalada en el computador. Entonces, esta versión pues por supuesto que es la que nosotros vamos a ver, pues es más completa y tiene muchas más cosas que realizar que la versión web. No significa que la versión web no sea útil. Esto es muy útil porque pues nos evita tener instalado Excel. Pero pues hay algunas acciones, sobre todo cuando uno hace cosas muy avanzadas, que no aparecen aquí tan fácil en esta versión web. ¿Listo? Entonces, por eso pues nos vamos a dedicar un poquito más a la versión instalada, que es la que tengo aquí en este caso. Bueno, esta es la que tenemos que conocer. Básicamente, estos son los elementos que tenemos que empezar a reconocer cuando entramos a una aplicación. En este caso Excel. Si entráramos a otra aplicación, igual nos toca empezar a reconocer lo mismo. Si se dan cuenta, Word, por ejemplo, es muy parecida a esta. Guardando sus proporciones, ella tiene pues muchos elementos bastante parecidos en su interfaz. Entonces, por eso es que esas herramientas pues le son a unos familiares. Si ustedes ven la parte aquí de fuente y de párrafo, pues básicamente es la misma de fuente y alineación. Con algunas variaciones, pero pues Word también tiene ese tipo de herramientas. Entonces, esa partecita para que la tengan en cuenta. Para esta parte también hay que tener en cuenta que Excel, cuando uno crea un documento nuevo, vamos a crear aquí un documento nuevo. Excel me permite nombrar los documentos cuando yo los guardo, pero inicialmente pues los documentos están nombrados automáticamente. Si ustedes se fijan en la parte superior, dice libro 1. Libro 1 entonces me va a indicar que ese es un primer libro que se ha creado. La sucesión va a ser pues libro 2, libro 3, libro 4 a medida que usted los va creando. Pero en este caso, pues uno no lo deja con ese nombre, ¿no? Uno le coloca un nombre que corresponda a lo que estamos haciendo aquí o las cálculos que estamos haciendo, por ejemplo, que es una de las tantas funciones que tiene Excel. Entonces, Excel lo conoce pues fuera de que esto es un archivo que dice hoja de cálculo, ¿sí? También se conoce a las hojas de cálculo como libros, ¿sí? A ese archivo que nosotros creamos lo conocemos como libro. Entonces, aquí ya conocemos a un libro, ¿sí? ¿Cómo pasa con los libros, por ejemplo, de contabilidad? Pues los libros de contabilidad tienen áreas para hacer cálculos, ¿sí? Y todas estas áreas que ustedes ven aquí o todo este espacio que ustedes ven ahí, pues me va a servir para hacer cálculos, ¿sí? Fuera de muchas otras cosas como escribir normalmente datos, también me sirve para hacer cálculos. Bien, como todo libro, pues todo libro tiene bastantes hojas, ¿sí? Entonces, también tenemos un componente que son las hojas. Y esas hojas, si ustedes ven en la parte inferior, en la parte inferior izquierda, hay una opción que dice hoja 1. No es la única, yo puedo aumentar la cantidad de hojas nuevas, entonces puedo empezar a agregar hojas nuevas. Ahí estoy agregando nuevas hojas con ese más que aparece en la parte inferior. Y miren que aquí ya tengo varias hojas creadas, ¿sí? En este caso, 5. Como les decía, esas hojas, pues, tienen nombres con números sucesivos. Entonces, aquí está nombrando hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4, hoja 5. Y así sucesivamente, pues, él va creando las hojas. No es, digamos, la única opción que tenemos. Por ejemplo, yo podría seleccionar con el clic derecho encima de la hoja. Y ahí me aparecen varias opciones que puedo hacer con esa hoja. Por ejemplo, una de las cosas que puedo hacer es cambiar el nombre. Y si no veo que este no es el nombre que yo necesito, pues, no sé, le puedo colocar, por ejemplo, nómina. ¿Sí? Y le cambio el nombre. Entonces, esa hoja ya dejó de llamarse hoja 5. Y le cambio el nombre por nómina. Por ejemplo, también puedo colocarle un color. Dice aquí color de pestaña, que es otro nombre que recibe esa partecita, una pestaña. Le voy a colocar, por ejemplo, rojo. Y cuando estoy ubicado fuera de esa hoja, miren que el color de la nómina, pues, se ve más fácil. ¿Sí? Resalta más porque ahí, pues, se nota un poquito más el título y se nota más el fondo de esa pestaña. Entonces, esta partecita se puede cambiar. Si yo no necesitaría una hoja, por ejemplo, esta hoja 3, que estoy aquí parado en la hoja 3, pues, en esa hoja 3 también puedo tener opciones. Voy a presionar clic derecho. Y, por ejemplo, le voy a decir que eliminemos esa hoja. Por ejemplo, Microsoft me va a preguntar, o bueno, el programa me va a preguntar, si efectivamente usted quiere eliminar, porque, pues, tenemos información. Yo acabo de escribir hoja 3 dentro de la hoja. Entonces, él me está preguntando si efectivamente yo quiero eliminarla. Entonces, le puedo decir que sí. Y ya miren que desapareció la hoja número 3. Por ejemplo, puedo hacer lo mismo con la hoja 4 y con la hoja 2. Ya solo nos quedó la hoja 1 donde habíamos iniciado y la nómina que tenemos ahí al lado. Entonces, ese manejo de esas pestañas y de esas hojas que están en la parte inferior, pues, es importante que lo vayan practicando también para crear hojas y, pues, manipular la información dentro de cada una de las hojas. También sirve para organizar. Aunque, pues, las hojas son muy, muy grandes. Sí, las hojas son bastante grandes para manejar información y, pues, muchas veces ni siquiera utilizamos todo el espacio de una sola hoja. ¿Cómo sé que tenemos un espacio, pues, bastante grande? Las hojas, por lo general, tienen una marcación de columnas. Si ustedes ven aquí, estoy seleccionando una columna y esa columna está marcada con una letra. Entonces, tenemos columnas, en este caso, para identificar dónde estamos ubicados. Y también tenemos filas. Entonces, miren que aquí también tenemos filas numeradas, en este caso. Las filas están numeradas, las columnas están con letras, en este caso. Yo me puedo desplazar, por ejemplo, al final con una tecla que es control, de sus teclados, y una flecha que apunta hacia la derecha. Sí, me desplazo hasta la última columna y miren que la última columna está identificada con la letra XFD. Ese es como el máximo de columnas que puedo generar en Excel y que puedo utilizar. Por supuesto, es una combinación bastante grande, ¿no? Recuerden que cada una de esas letras, pues, en algún momento avanzó de la A a la Z. Sí, sobre todo las dos primeras, esas avanzan de la A a la Z. Entonces, ahí ya empezamos a tener, pues, algunas cantidades de columnas bastante grandes. Por eso les decía que eso no es que suelan utilizar, pues, todas esas columnas. Lo mismo hacia abajo. Presiono control y la flecha que apunta hacia abajo de sus teclados. Y llego a la 1.485.076. Es un millón de filas que yo puedo utilizar, pero, por supuesto, no es que yo las utilice constantemente. Pero, pues, hay gente que de pronto puede llenar muchísima información y ocupa todas esas filas. De pronto hasta le falta. Pero, pues, eso ya sería un escenario muy grande. Sin embargo, nosotros, pues, no alcanzamos a utilizar tantas. A veces utilizamos por ahí 30 y ya no alcanzamos a utilizar tantas. Bueno, pero, bueno, hay que darse cuenta que el espacio es bastante grande. Y si sumamos, pues, un montón de hojas que podemos armar, pues, tenemos muchísimo espacio para trabajar en Excel o en el libro de Excel. Bueno, entonces ya tenemos aquí columnas. Tenemos también que está compuesto por filas. Sí, y todo esto que ustedes ven aquí, que tiene esas divisiones, son cuadritos, pues, especiales. Entonces, cada uno de estos cuadritos lo conocemos como una celda. Y es básicamente esa unión entre un punto que tenemos, donde hay una columna, y la intersección con una fila. Entonces, eso se llama una celda. Esa celda, ¿cómo reconozco cuál es la celda específica dentro de tantas que tengo? Bien, primero, pues, la reconozco por la columna que está ubicada, en este caso es la F, y también por la fila, que en este caso es la 8, donde está escrita aquí la palabra celda. Esta sería la celda F8. Y si ustedes se fijan, aquí hay una parte arriba, en la parte superior izquierda, que dice F8. Esa se llama el cuadro de nombres, y el cuadro de nombres, pues, me permite conocer cuál es la coordenada o cuál es la posición de la celda que tengo seleccionada. Y en este caso, la celda que tengo seleccionada es la que dice celda. Y está en la posición F8. Si se fijan, pues, la F es la columna y el 8 es la fila. Esa es la ubicación. Si yo me paro en otro lado, por ejemplo, donde dice libro, es la misma columna F, pero en este caso, miren que la fila es la 4. Y esas son las posiciones que nosotros manejamos. Aquí nos basamos mucho en las posiciones, nos basamos mucho en ese tipo de elementos. ¿Listos? Para que lo tengan presente. Bueno, esos son los elementos, entonces, del área de trabajo. Esta es un área de trabajo. Aquí siempre hacemos los trabajos de nosotros, de Excel, ¿sí? Dentro de las celdas, también organizados por columnas, por filas. Esa es la organización que, por lo general, nosotros hacemos. Entonces, eso es muy importante que se la vayan aprendiendo porque esa es una guía que vamos a necesitar más adelante cuando referenciemos fórmulas o referenciemos algún otro dato. ¿Listos? Para que lo tengan presente. En el caso de reconocer toda esta partecita, que es el área de trabajo, que es nuestra interfaz, también, toda la pantalla que ustedes ven es una interfaz, también reconocemos algunos otros elementos. Esperen un segundo, aquí voy a habilitar una herramienta. Y esa herramienta me permite hacer unas rayas por aquí. Listo. Entonces, ya vimos que aquí tenemos las pestañas que tienen, por supuesto, los nombres de las hojas. Podemos crear hojas nuevas con ese más que aparece ahí. Ya sabemos que las columnas están representadas con letras, cada columna. Las filas están con números. Listo. También, cuando nos ubicamos dentro de un cuadrito nomás, nos dice que eso es una celda. Y la celda, en algún momento, nos va a decir cuál es su ubicación en el cuadro de nombres. Entonces, este cuadro de nombres también es bastante importante. Bien, cuando yo selecciono una celda, por ejemplo, esta que estoy seleccionando, o bueno, la que dice filas, esa celda, recuerden que la ubicación aparece en el cuadro de nombres. Y adicionalmente, si ustedes se dan cuenta, lo que está escrito acá también aparece en la parte superior. Esto se llama la barra de fórmulas. Toda esta barrita se llama la barra de fórmulas. Y la barra de fórmulas, en este caso, me permite conocer qué fórmulas hay o qué es lo que está escrito en esa celda. Muchas veces, cuando hacemos la fórmula, entonces la aplicamos, vemos solo el resultado, pero la fórmula no la vemos. Entonces, para ver la fórmula, necesitamos ir a la barra de fórmulas. Ahí es donde va a estar la fórmula representada. Por eso, esa barra de fórmulas, aunque uno dice, bueno, eso para qué es, realmente eso tiene una función bastante importante. ¿Listo? Por eso, la barra de fórmulas es bastante importante que la conozca. Bien. Si nosotros estamos ubicados, ya se dieron cuenta que tenemos muchas columnas. Yo me puedo desplazar para cada una de esas columnas aquí. ¿Sí? Esa es una de las cosas que yo puedo hacer. Y escribir en cualquier lado. Cuando yo escribo muy, digamos, hacia la derecha o más hacia la derecha, volverme a mover otra vez hacia la posición donde estaba, pues es un poquito demorado. Para eso, pues en la parte inferior derecha hay unas barras de desplazamiento. La barra de desplazamiento que en este momento estoy moviendo me va a permitir desplazarme de forma horizontal y llegar mucho más rápido a otro lado. Si, esa es una barra que a veces es bastante útil porque yo necesito desplazarme hacia los lados, ¿sí? Y de un lado a otro, entonces, pues es más fácil que estar desplazándose de celda en celda, ¿sí? Hasta llegar al punto. Entonces, es más fácil utilizar la barra de desplazamiento, en este caso, la horizontal. Y en la parte lateral está la barra vertical. Pasa lo mismo, ¿no? Que si yo escribo por aquí abajo algo, ¿sí? Y me quiero mover otra vez hasta arriba, pues utilizo la barra vertical. Está en la parte derecha. Listo. Está la barra vertical. Está la barra vertical. O barra de desplazamiento vertical. Barra de desplazamiento vertical. Y esta que está aquí abajito es la barra de desplazamiento horizontal. Listo. Entonces, esas dos barritas para movimiento son bastante importantes que las tengan en cuenta. Lo otro, también alrededor de este área de trabajo. Recuerden que esta es el área de trabajo. Lo otro es que tenemos un zoom. Hay una herramienta por aquí que tiene un porcentaje en este momento. Es el zoom. Está en la parte inferior derecha. Y ese nivel de zoom, pues, también me permite aumentar. Por ejemplo, aquí estas letras que dice el libro. Estas letras que dice el libro, pues, yo las puedo aumentar y empezar a volver un poquito más grande la pantalla. Pero aplicando, pues, el zoom en este caso. Miren que las letras ya se ven más grandes. Porque en este momento, pues, estoy aumentando las letras al 208%. Listo. Ese es el zoom que aparece en la parte de abajo. Ahí le estoy retrocediendo. Para que lo tengan en cuenta. Ese también, pues, es muy útil cuando uno de pronto ve las cosas como muy pequeñas. Puede hacer el zoom. No es que se esté aumentando todo. Todo lo que escribimos, el tamaño, digamos, de las letras es igual. Solo que a efecto visual, pues, lo estamos viendo más grande. ¿Listos? Entonces, esa partecita sí es bastante útil, pues, para manejar la parte de visión. Si estamos viendo así como muy pequeñito, también la podemos aumentar. La otra parte está al ladito, que son vistas. Cuando nosotros trabajamos, por lo general, trabajamos en la vista normal. Y adicionalmente, tenemos otras vistas. Por ejemplo, esta es la vista normal. La siguiente se llama la vista de diseño de página. Y esa vista de diseño de página, si ustedes se dan cuenta, me muestra, pues, la conformación como si fuera hojas. ¿Sí? Como si eso fuera las divisiones de las hojas. Entonces, donde estamos escribiendo las cosas, pues, aparecen también aquí en el área de trabajo. Solo que ya aparece la división. Que ustedes ven aquí, aparece la división de la hoja. Entonces, ahí ya se nota que esto es una hoja y que aquí hay otra hoja. Digamos que está la hoja 1, está la hoja 2. Entonces, ahí ya tenemos esa división. Este es un efecto que tiene, pues, más de la hoja, ¿no? Que parece una hoja. Bueno, adicionalmente hay otro pedacito que se llama que agregar encabezado. Es un encabezado de página. Y también, pues, aparece una regletica como, sí, como una regla, medidas en centímetros en la parte superior. ¿Listo? No solo aparecen las letras de las columnas que tenemos, sino aparece una regla adicional. Esa es una forma de ver también las hojas, ¿no? Para, pues, darnos una idea de hasta dónde llega cada hoja y dónde empieza la otra. Esa es una vista, pues, bastante importante. Y la última, que se llama la vista previa de salto de página, también me muestra más o menos cómo son las páginas y cómo van a quedar dividas. Claro que esta vista es como más general, ¿no? Me muestra más páginas al mismo tiempo. Entonces, esta es otra forma también de trabajar. Lo que pasa es que uno, por lo general, pues, trabaja en la vista normal. Sí, ahí donde estamos y con esta vista, esa es la forma de observar, pues, por lo general, toda esta parte. Bien. Esas tres vistas, pues, a veces son importantes. Más adelante utilizaremos la diseño de página para que se vean que también es útil ese trabajo en nuestras vistas. Básicamente, esta es como el área de trabajo, los elementos que corresponden. También nosotros tenemos en la parte superior, pues, el nombre del documento que tengamos. Recuerden que este va a cambiar a medida que nosotros guardamos. Y tenemos varias opciones. Primero, de acceso, pues, rápido en la parte superior, de acceso rápido. Y algunas pestañas. Aquí también es una forma de pestañas. Originalmente, pues, esto era algo así como unas carpetas, ¿sí? Y estaban identificadas, pues, las carpetas con pestañas, ¿no? Cuando uno mete esas carpetas a un organizador, pues, esas pestañas le ayudan a identificar cada carpeta. En este caso, cada pestaña tiene su propio grupo de trabajo, ¿sí? Tiene sus propios grupos y sus propias herramientas dentro de cada grupo. Entonces, ahí hay una separación de líneas grises. Y esa separación, bueno, que acabo de rayar en color rojo, tienen unos nombres. Y cuando uno, pues, trata de identificar cosas, por ejemplo, le van diciendo vaya a la pestaña de inicio. Después, de pronto, le pueden decir vaya al grupo fuente. Y que es el grupo que aparece aquí. ¿Listo? Y después le van a decir, por ejemplo, que seleccione alguna opción especial. Por ejemplo, una que se llama negrita. ¿Listo? Entonces, aquí le dicen a uno vaya a selección de negrita. Pero le dicen, pues, todo el recorrido. En la pestaña de inicio, en el grupo fuente, ¿sí? Dentro de la cinta de opciones. Todo este grupo se llama la cinta de opciones. La cinta de opciones. Escribir aquí con esto es difícil. Bueno, la cinta de opciones. Y esa cinta de opciones, pues, básicamente, tiene todo ese conjunto de elementos. Dentro de ese grupo fuente, pues, está una opción negrita. Esta opción negrita que aparece aquí como una N. Esa es la famosa opción negrita. Y que es como un, como resaltar algún texto que nosotros tenemos. Entonces, esa ubicación también es importante. Si yo me cambio de la pestaña de inicio, por ejemplo, a la de insertar, pues, todas las opciones y los grupos cambian. Esa es una característica que ustedes van a ver a medida que conocen Excel. Se van a dar cuenta que cada pestaña, pues, tiene sus propias herramientas. De pronto, uno no conoce las primeras, pero, pues, uno casi siempre inicia con la pestaña de inicio. Y empieza a trabajar sobre esa pestaña de inicio. Y después, pues, va aprendiéndose qué tienen las demás pestañas. ¿Listo? Para que lo tengan presente, esa es una de las formas en que uno, pues, suele empezar a conocer la herramienta. Recuerden que esto es más de conocimiento de qué tenemos alrededor en nuestra herramienta Excel. No hemos empezado a hacer muchas cosas, pero ya empezamos a conocer, por ejemplo, cuáles son las áreas que nosotros tenemos. ¿Listo? Bueno. Para eso, también, dentro del documento taller, dentro del documento, sí, del taller que estamos descargando, hay unas instrucciones. Todos los talleres tienen instrucciones. ¿Listo? Dentro de esas instrucciones, aquí hay unos enlaces, ¿sí? Para, por ejemplo, aquí este ejercicio que dice uno, hay un enlace que me abre una página y esa página me tiene un jueguito que es básicamente reconocer cuáles son los elementos de la gráfica de Excel. Sí, esto me va a ayudar a repasar. Cuando yo lo abro, en la parte superior me aparece una línea gris que me dice opciones, cinta de opciones. Entonces, ahí me está preguntando, ¿cuál es la cinta de opciones o cuáles son las opciones de la cinta de opciones? Y simplemente yo tengo que ubicar la posición. ¿Listo? De pronto eso, en algún momento a usted se le olvidó, no se preocupe, simplemente usted, pues, de pronto apunta hacia una posición. Aquí, como esto es un juego, pues, si usted apunta mal, ¿sí? Le va a decir que está en rojito, que esa parte no es las opciones de cinta de opciones. De pronto usted se va por aquí a otro lado, ¿sí? Y cuando la selecciona, entonces ahí sí es, ¿sí? Entonces, esa es una diferencia. Aquí sí no importa que usted se equivoque muchas veces. La idea es que usted identifique al final, pues, cuál es el nombre y cuál es la ubicación de esa posición exacta. ¿Listo? Entonces, ahí le va a aparecer un chulito. Y después le va a hacer otra pregunta. Por ejemplo, aquí dice, ¿cuál es el cuadro de nombres? Entonces, usted dice, ah, el cuadro de nombres es este. Y miren que aparece ya en verde ese punto. ¿Listo? Después me dice cuál es la barra de desplazamiento vertical. Recuerden que eso uno se puede equivocar, no importa, ¿no? Voy a volver a seleccionar aquí este cuadrito. Miren que yo me equivoco, ¿sí? Por aquí también me puedo equivocar, no importa. La idea es que usted por lo menos reconozca al final cuál es la barra de desplazamiento vertical. Y, por supuesto, esa sí va a aparecer con el título verde. Esto es más de práctica. Este ejercicio es más de práctica. Les voy a recomendar que lo utilicen, ¿sí? Para identificar dónde están los elementos de la interfaz gráfica. Que es una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta. ¿Dónde están los elementos? ¿Dónde están ubicadas las cosas? Y, por supuesto, los nombres de esos elementos que nosotros tenemos ahí. ¿Listos? Esa es una parte del jueguito que está dentro del taller. Para que lo prueben. Les recuerdo que este taller, pues, no se entrega. Pero sí es bueno que practiquen con él. Sobre todo con los enlaces también que hay dentro de los talleres. Más abajito también hay un ejercicio adicional. Ese ejercicio adicional también tiene un enlace. Este ya es otro tipo de juego. Ese juego, en este caso, es más de preguntas. Como más de conocimientos. Y yo puedo también empezar a jugar ese juego. Y puedo empezar a mirar, pues, mirar a ver si, cómo estoy de conocimientos. Esto me sirve para después de que yo he repasado los conocimientos. Entonces, empiezo a mirar, pues, esas preguntas. Y miro a ver, pues, cómo me van estas preguntas. Y después ahí sí ya puedo presentar la evaluación. O bueno, lo puedo hacer antes, pero, pues, esto sirve para repasar. Y recuerden que es importante repasar antes de presentar las evaluaciones. No se vayan a presentar las evaluaciones sin haber repasado. ¿Listos? Bueno, entonces, aquí, por ejemplo, nos pregunta la celda que tiene seleccionada con el cursor o el ratón. Celda que se tiene seleccionada con el cursor o el ratón. Que sería la celda activa. Entonces, ahí ya usted selecciona celda activa y siguiente. Y así va jugando con cada una de estas. Va mirando la pregunta que le están haciendo y va seleccionando, pues, la respuesta correcta. De igual forma, esto tiene muchos intentos. Usted se puede equivocar. No se las tiene que saber todas al principio. Esto es para practicar. ¿Listo? Para que usted se vaya dando cuenta, pues, si se está contestando bien, si se está acordando de los nombres. Esto es más de práctica. Esos dos jueguitos que ustedes ven ahí que aparecen en el taller. ¿Listo? Básicamente, ese es, bueno, aquí también están las instrucciones de cómo se contesta. Un poquito cortas, pero también para que lo tengan presente. ¿Listos? Esos son dos jueguitos que les voy a pedir que, pues, los practiquen. Eso sirve para repasar. Al igual que la documentación que está en el curso, que está en fundamentación, esa información que está en fundamentación, pues, es importante que la conozcan y que, pues, la repasen. Yo sé que hay mucho más de una persona que puede, pues, tener conocimiento de la interfaz gráfica de Excel y ya maneja ella o la ha manejado anteriormente. Pero, pues, un repaso no hace daño a nadie y eso, pues, afianza sus conocimientos. A pronto hay nombres que a uno se le olvidan porque, pues, uno a veces no se acuerda de absolutamente todo. Entonces, pues, esos repasos nos sirven para hacer esta, esos primeros ejercicios de reconocimiento de la interfaz. ¿Listos? Para que los tengan presentes. Bien. Para la práctica, entonces, por favor, dentro de la plataforma no se les olvide que el foro Conozcámonos, pues, es lo primero que voy a hacer. Voy a empezar a reconocer los documentos que hay acá. Con eso me sirve para estudiar. Sí. Este es un repaso que vamos a hacer cada uno de ustedes. Podemos mirar, si quieren, los videos también. No hay ningún problema. Y el ejercicio de apropiación, que es el taller. Recuerden que ese taller es para práctica. Ese no toca enviarlo. Lo podemos descargar, lo podemos utilizar para practicar. Ahí es donde están los dos jueguitos. Pero, pues, no necesariamente es en viaje. ¿Listo? Esto es más para práctica de nosotros. Inclusive los que hacemos en las otras unidades, pues, los hacemos en la sesión de las que nos reunimos. Entonces, en la siguiente sesión, por supuesto, vamos a abrir el siguiente taller y vamos a empezar a hacer varias actividades que están relacionadas con lo que estamos haciendo en estas primeras unidades. Lo que sí me interesa es que presenten la evaluación. Entonces, de aquí a la... Digamos que antes de iniciar la siguiente sesión, pues, hayan presentado la evaluación, hayan repasado y hayan presentado esa evaluación. La evaluación, como les decía, tiene varios intentos. Entonces, por lo menos que hayan presentado el primer intento y por lo menos irme a ver cómo les va. Después de haber repasado, por supuesto. No se les olvide primero repasar. Primero hacer ese tipo de cambios, de sacarle un poquito de tiempo. Yo sé que ustedes están muy ocupados, pero hay que sacarle un poquito de tiempo. Y empezar a hacer ese tipo de cosas, pues, para repasar. Recuerden que esto, al fin y al cabo, es para nuestro conocimiento. Y se va a quedar con nosotros. Entonces, esas son las actividades que les voy a recomendar que este fin de semana, pues, aprovechen y las realicen para que tengan en cuenta, pues, lo que se puede hacer con estas interfaces de Excel. Las interfaces de Excel, así como están, no se preocupen que eso no se va a dañar. Escribir esto no se daña. Borrar una hoja menos o crearlo. Simplemente es que usted se siente aquí en Excel y empiece a mirar las cosas. Por ejemplo, yo puedo llegar y ubicarme sin ni siquiera, no necesito ni siquiera presionar el botón. Simplemente me ubico por aquí en la N y empiezo a mirar qué me dice la N. Recuerden que esa era la opción que hablamos ahorita, que se llamaba negrita. Entonces, miren que ahí dice negrita. Activa el formato de negrita del texto. Yo no lo estoy presionando. Yo no estoy haciendo nada. Simplemente me ubique encima y ya me está diciendo qué es. Entonces, ese es un reconocimiento que uno puede hacer de a poco, ¿no? Porque, pues, miren que Excel también me ayuda. Me está diciendo que estoy ubicado en alguna parte, que tiene un nombre, ¿sí? ¿Y para qué sirve? Pues, eso es algo que uno puede reconocer y no se va a dañar porque yo me ubique en alguna posición, ¿no? Miren la siguiente, por ejemplo, que se llama cursiva. No pasa nada. Yo me puedo ubicar ahí y puedo saber, ajá, mire, eso se llama cursiva. Y si voy a hacer pruebas, pues, simplemente ya presiono ese botón. Miren que aquí los textos se volvieron, pues, más oscuros. Eso era lo que tenía seleccionado en ese momento. Y cuando apliqué negrita, pues, se volvieron más oscuros. Como que lo resalta. Si lo quito, vuelvo a presionar encima de la N, pues, se vuelve a quitar otra vez la negrita. Y si presiono encima de la N, pues, ahí volvemos a colocar la negrita. Bien, primero tenemos que hacer un reconocimiento de lo que hay. Por ejemplo, presionarnos la pestaña fórmulas. No tenemos que conocer absolutamente todo. Simplemente darnos cuenta que hay detalles, como por ejemplo, que hay opciones diferentes en cada una de las pestañas. Y a medida que va pasando el curso, pues, van aprendiendo varias cositas, pues, especiales de algunas pestañas. A medida que van pasando los niveles, pues, aprenderán más cosas de cada una de las pestañas. Y se darán cuenta que con Excel se puede hacer muchísimas cosas. Pero eso es de a poquito, pues, no es que nosotros hagamos toda la identificación de todos los botones por botones en una sola sesión. Vamos, en de a poco, vamos empezando con estas, por ejemplo, de inicio. Y después vamos mirando algunas otras opciones que no son útiles. ¿Listo? Inclusive, no todas las miramos de aquí, pero vamos mirando así de a poquitos. Bien. Bueno, entonces, esa es para que vayan practicando este fin de semana. No se les olvide hacer el foro. Contestarlo, que es lo primero, reconocer la plataforma del curso, reconocer dónde están ubicadas las cosas, probar que ingresen a la plataforma. ¿Listo? Y también empezar a probar, pues, los temas de la unidad número uno. Ir repasando y mirando qué se puede descargar, cómo se vería un video. De pronto sentarse un poquito a repasar qué está en la información. ¿Listo? Si es posible, pues, presentan la evaluación, puede ser el lunes o el web, cuando tengan tiempo. De todas formas, ustedes ya saben cómo organizarse y presentan, pues, la evaluación de la unidad número uno. Si se demora un poquito más, pues, no importa. Tiene viernes, sábado, domingo. En este caso, para familiarizarse, para sentarse un poquito con Excel, conocerlo, de pronto familiarizarse con las posiciones y tomar un poquito de tiempo para hacer esa parte que es, pues, bastante importante reconocer, ¿no? Todo esto de Excel es bastante importante empezar a conocer desde dónde están cada una de las cosas. Bien, como les decía, esta es parte de la grabación. De pronto, pues, me tocó repetirla porque sufrimos un fallo técnico en la grabación inicial. Por eso aquí, pues, hice un poquito de resumen de lo que, pues, vimos en esa sesión. Sin embargo, pues, bueno, espero que a la siguiente sesión ya no tenga fallas técnicas y, pues, puedan ver absolutamente toda la grabación. Sin embargo, ya saben que cualquier duda o inquietud que tengan me pueden escribir al correo. Por eso, tienen ustedes un grupo de WhatsApp también que les cree para comunicarnos. Si lo necesitan hacer una pregunta, pues, también por ahí. Y, pues, sobre todo, pues, aprovechen el tiempo y seleccionen el tiempo que le van a dar al curso para, pues, poder repasar. Sí, hay que dedicarle tiempito a esto, aunque uno no crea. Así, para repasar, pero, pues, es importante dedicarle tiempo. Bueno, entonces, por esta grabación no voy a extenderla más. Les recomiendo ese repaso de esas unidades, que se familiaricen, que presenten el foro. Sentarse un poquito con la aplicación es lo que, pues, siempre les recomiendo que practiquen, que se sienten con ella, que la miren. También, sí, que la cacharreen un poquito porque, pues, así le pierde uno miedo a las aplicaciones. Y después uno se familiariza muchísimo más rápido con todas ellas. Entonces, por hoy voy a terminar la grabación aquí. Y, pues, nos vemos en la siguiente sesión, que sería el día lunes a las 2 de la tarde. Ya saben que como esto va a quedar grabado, pues, yo después les subiré las grabaciones. En este caso, pues, por ser la falla técnica que se presentó con la primera grabación, pues, repetí la grabación aquí. Y, bueno, también igual se las estoy subiendo a la plataforma. Bueno, entonces, que pasen un feliz fin de semana y nos vemos el día de la sesión, que sería el lunes 2. ¿Listo? Gracias.